Gloria a Dios En la tierra hacia la paz Y a los hombres buena voluntad Cantamos gloria Que el cielo proclame Gloria en lo alto Ven a celebrar Con regocimos Gloria a Dios Prometido de Emanuel Ha nacido hoy en Belén El mensaje escrito está Viva a darnos la libertad Cantamos gloria Que el cielo proclame Gloria en lo alto Ven a celebrar Con regocimos Gloria a Dios Cantamos gloria Que el cielo proclame Gloria en lo alto Ven a celebrar Con regocimos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 en lo alto Hasta toda la humanidad Ven en el cielo Hoy se escucha Ha nacido el Salvador Ha nacido el Salvador Gloria, gloria Gloria, gloria En lo alto Hasta toda la humanidad En el cielo Hoy se escucha Ha nacido el Salvador Ha nacido el Salvador Gloria Gloria, gloria 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 Proclame a las naciones Gloria Que el Señor Nació en la ciudad Gloria Gloria Que el Señor Gloria Que el Señor Nació 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 Nacer Tod things En el cielo Un En el cielo Gracias.